Saludos, me encuentro en compañía del Dr. Robert Hunter Mellado, quien es oncólogo, hematólogo y dirige el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer, una institución única que podría ser uno de 74 centros, ¿verdad, doctor, muy pronto? Esperamos, esperamos que lleguemos a eso. El doctor nos va a dar un recorrido exclusivo a través de las facilidades que son únicas en Puerto Rico y el Caribe y vamos a conversar con él sobre el tema del cáncer y los servicios que tienen disponibles aquí los pacientes. Veamos. El paciente y familia pueden estar. Tenemos unas bombas particulares que se comunican con el récord médico electrónico. Ese es el nuevo estándar, pero eso no lo hay en todo sitio. Claro, este es el nuevo estándar. Estas son bombas Alaris. Alaris se llama. Alaris. El Aris es la marca. Son las que usan los centros comprensivos de cáncer. Estas son nuestras enfermeras oncólogas especialistas. ¿Qué tal, Ola? Son dos de ellas, Clara y Alex, ¿no? Alexandra. Este es como cuántos pacientes ven por las mañanas. Usted me contaba ahorita que había una ventaja al usar estas máquinas. Estas ventajas son lo que le llaman bidireccional. Y todo tiene que ver con la seguridad del paciente. El paciente recibe múltiples drogas a un momento dado. Esas bolsas de drogas tienen un label que te permite escanearlo. Al tú escanearlo con la máquina, pues la máquina confirma que la droga que le están dando es la droga correcta, es la dosis correcta y es la dilución correcta. Eso te permite entonces enganchar el suero, te permite dárselo al paciente que previamente ha sido escanado para que el paciente y la identidad del paciente esté clara. Ese suero baja y esa información entonces se transmite electrónicamente al récord médico electrónico. Y se recoge de una vez la data, ¿verdad? Estadística de qué drogas son, por cuánto tiempo, etc. Además sirve para la infusión de medicinas para el dolor y que el paciente mismo controle la dosis de analgésicos que necesita. Se nota todo está nuevecito. Cada cubículo también tiene un monitor que tiene acceso a programas educativos de cáncer y si te cansa, pues también tiene acceso. Ah, y si la persona puede ver televisión. Puede ver televisión. Doctor, usted me comentaba que también funcionaba la máquina para otro tipo de servicio o tratamiento. Sí, se puede utilizar estas máquinas para la infusión de cualquier producto, pero una de las cosas que hemos implementado es reconociendo que muchos de nuestros pacientes requieren transfusiones recurrentes de sangre o productos biológicos. ¿Eso bajo qué circunstancias? ¿Cuándo tienen qué? Estos son pacientes que desarrollan anemia recurrente porque la médula no les trabaja o porque pierden sangre por X o Y razón. No necesariamente tienen cáncer en esa etapa. Son condiciones hematológicas que muchas de ellas son premalignas o son malignas, algo que llamamos las mielodisplasias. Pues tenemos el servicio de transfundirlos en forma ambulatoria, que reciben su sangre y se van entonces para su casa ese mismo día. O sea, que en otras circunstancias serían hospitalizados. Eso tiene un costo grandísimo, además de un inconveniente, ¿verdad? Y es costo efectivo porque no solamente el plan médico se ahorra el dinero para hospitalizar al paciente, sino que el paciente puede ir a dormir a su casa. Y le ofrecemos eso a los pacientes porque mejora su calidad de vida. Además de eso que es costo efectivo y cuesta mucho menos hacerlo en forma ambulatoria. ¿En cuántas horas se puede ir el paciente? Tenemos como norma que el paciente se transfunda y que la unidad baje entre dos a cuatro horas. Así que puede recibir hasta dos unidades al día. Se supone que esa bolita suba. Entonces nos dice cómo están las presiones. Y eso básicamente es otra cosa que tenemos en muchos de nuestros cuartos, que las presiones de aire las podemos regular. Y podemos decidir si el aire que está en el cuarto sale más fuera o viceversa. Y eso principalmente para proteger lo que está dentro del cuarto, que puede ser un medicamento o un paciente. O un paciente o viceversa. Pueden tener pacientes que tengan condiciones contagiosas. Que tú no quieres que lo que esté adentro del cuarto salga para afuera. Hay pacientes que necesitan terapias dentro de la vejiga, dentro del pulmón. Y así es, ¿a quién las hacemos directamente? A la cavidad o a la espina de los salones. Pero ahora mismo no hay nadie ahí. No, eso se programa. Licenciada, venga, aquí le traigo periodista. No se asusten. Licenciada Kino, ¿no? Necesitamos mantener un ambiente de no comunicación entre el cuarto y afuera. Por eso es que existen estas neveras. Que la medicina entra por ese lado y el que la va a coger la coge acá. ¿Por? ¿Para evitar también? Para evitar que el personal esté moviéndose de lado a lado. Esa es un área altamente controlada donde tienes que entrar vestido y protegido. Recuerda que estamos mezclando drogas antineoplásticas, que son químicos fuertes. Y el paciente, el que las mezcla, tiene que estar adecuadamente vestido, protegido con máscara. Y no lo queremos entrar ni saliendo con esa vestimenta. Doctor, ¿y ese personal recibe un adiestramiento de parte de ustedes, ya bien entrenado? ¿De dónde se forman estos trabajadores, las personas, los profesionales que trabajan acá? Tienen que todos tener una certificación específica en mezclar. Generalmente son farmacéuticos o técnicos farmacéuticos y todos tienen que estar certificados para mezclar drogas antineoplásticas. Además de eso, todas estas drogas se preparan en hoods, en unos hoods especiales que el aire se recircula dentro del instrumento y no sale para afuera. Y además de eso, el cuarto tiene diferentes filtros y presiones de tal manera que nada del aire sale para afuera. Doctor, ¿y por qué eso es tan importante en el tratamiento y para el paciente? Para el paciente, lo que es importante es que la droga se mezcle en un ambiente estéril. Estas drogas vienen en vials, vienen en diferentes formas y eso se tiene que diluir en suero. Además de eso, se tiene que identificar apropiadamente, no solamente la droga, sino la dosis. Para evitar un accidente que puede causar hasta la muerte. Así que es necesario que eso ocurra en un ambiente estéril, totalmente controlado y privado. Gracias por recibirnos, doctor. Un placer. Unas facilidades espectaculares, pero un poco para el trasfondo de por qué es necesario tener este hospital oncológico en Puerto Rico Oeste, que está adendado, ¿verdad?, al Centro Compresivo de Cáncer. ¿Cuál fue la razón? Pues hay múltiples razones, ¿verdad?, pero hay que comenzar con la manera en que se ha desarrollado el diagnóstico y tratamiento de cáncer. Inicialmente se pensaba, y todavía yo creo que hasta cierto punto se conceptualiza como que el cáncer es una cosa. Cuando, en realidad, a lo largo de los años y las décadas, nos hemos dado cuenta de que no es solamente una enfermedad. Son miles y miles de permutaciones de la misma entidad que ha requerido una evaluación sistemática que cada día se pone más compleja. compleja en el sentido que requiere la evaluación multidisciplinaria de todos los pacientes. En adición a eso, pues, se sabe y hemos visto y palpamos que el cáncer, pues, es una enfermedad temible porque afecta múltiples dimensiones de la persona. afecta psicológicamente, afecta a la familia, la sociedad, económicamente, sin hablarte de los issues médicos, ¿verdad? Y eso ha requerido, pues, que el paciente con cáncer o con neoplasia moderna, pues, entre en un proceso de una evaluación comprensiva que incluya no solamente las evaluaciones de diagnóstico y estadios, etcétera, sino que se conceptualice un plan integrado con cirugía y con radioterapia y con los agentes antineoplásticos para efectuar una cura, ¿verdad? ¿Y eso es lo que lo diferencia principalmente de otros centros que ofrecen servicios oncológicos? Esto lo diferencia porque tenemos bajo una misma sombrilla, pues, lo que es tradicionalmente un hospital, que es la sala de operaciones, el centro de imágenes. ¿El centro de emergencia? El centro de emergencia oncológica, pero además de eso, pues, tenemos los servicios de infusión modernos, cuando los pacientes reciben cuidado de enfermeras oncológicas especializadas. Tenemos nuestras maquinarias en el centro de imágenes que están específicamente diseñadas para el diagnóstico precoz y certero de los pacientes con cáncer. Un ejemplo concreto es los carcinomas de próstata, ¿verdad? Hay un sinnúmero de pacientes que, si se hacen las imágenes con equipos modernos, puede evitar una cirugía que no va a ser curativa. Así que esa tecnología es esencial para poder establecer la magnitud del tumor. Hay otro ejemplo, la tomosíntesis, la mamografía con contraste. Son tecnologías que nos permiten evaluar, no todos los pacientes es necesario, pero en algunos en donde son de alto riesgo y requieren esta complejidad. Claro, vamos a ir viendo, ¿verdad?, esas distintas áreas y servicios que se ofrecen en el hospital, pero me gustaría un poco que la gente entienda que esto forma parte de un sistema, un sistema de investigación que forma parte del sistema de la Universidad de Puerto Rico y del propio Centro Complejivo de Cáncer. Es correcto y es claro de que en el proceso de entender la complejidad del cáncer hay unos conceptos fundamentales que son la prevención, son el diagnóstico temprano y el cernimiento de los pacientes que tienen esta entidad. Sin contar con los estudios y la investigación. Sin contar con lo que yo he llamado la medicina de mañana hoy, que es básicamente incluir las terapias experimentales que estamos ensayando en nuestro paciente. Tenemos que recordar que todos los tratamientos que hoy en día se dan fueron experimentales hace 10 años. La inmensa mayoría de las drogas que estamos dando hoy en día fueron experimentales hasta hace 5 años. Esto es particularmente relevante en el área de cáncer, en donde en los últimos 10 años se están introduciendo un promedio de 10 a 15 drogas nuevas todos los años. Además de que se está destinando gran parte de los fondos para investigación de enfermedades al tema del cáncer a nivel internacional, las principales farmacéuticas, el propio Congreso de Estados Unidos proveyendo fondos para esta enfermedad porque el cáncer a nivel internacional sigue siendo una de las principales causas de muerte. Claro, y además de eso los pacientes están viviendo más. Pero en los últimos años, particularmente en los últimos 5 años, se ha introducido el tema de lo que es la medicina de precisión o la medicina personalizada. Y esto lo que conceptualmente quiere decir es que la neoplasia o el cáncer de cada persona intrínsecamente es distinta entre paciente y paciente y respectivos si nacen del mismo sitio. Bueno, eso hace más complicado, ¿verdad? Tanto el diagnóstico como el tratamiento. Claro, porque hay que entonces entender la naturaleza de esa diferencia y entonces hay que diseñar un tratamiento específico diseñado para que esa persona obtenga el mejor beneficio de la droga. Sabemos que hay medicamentos que sencillamente no trabajan en algunos pacientes y en otros pues hacen maravillas. Ese es el concepto de medicina personalizada. Evitar darle a un paciente un medicamento que tiene pocas oportunidades de trabajar y maximizando la relación entre toxicidad y beneficio. De manera que aquí en el hospital del Centro Comprehensivo de Cáncer tienen desde la sala de urgencia, donde puede venir un paciente oncológico con alguna otra condición, el proceso de hospitalización, tratamientos y también se hacen estudios e investigación. Sí, tenemos al momento alrededor de 45 estudios clínicos en diferentes fases usando drogas experimentales. La inmensa mayoría de estos estudios vienen auspiciados por el Instituto Nacional de Cáncer. O sea que son estudios a nivel federal en donde los estamos corriendo y somos la única entidad en Puerto Rico que tiene este privilegio de correr estos estudios. Me imagino que servirán también para las poblaciones hispanas en Estados Unidos los resultados. Bueno, parte de lo que se sabe en términos de los estudios clínicos y la población hispana es que los estudios clínicos y entrar a un estudio clínico es algo completamente voluntario y por décadas ha habido algún elemento de sospecha o de intriga de que los pacientes en realidad a veces no quieren ser conejos de India y evitan entrar a esos estudios. Eso es particularmente correcto de las minorías, como son la raza afroamericana y los hispanos. Eso es una de las razones por la cual la participación de minorías en estudios clínicos es ínfima. Menos de 2% de los pacientes en estudios clínicos son hispanos. Claro, y es importante esa participación porque entonces la medicina al ser personalizada también hay factores genéticos, de etnia, vinculados con la procedencia de ese ciudadano en su tratamiento. O sea, es importante que participen para que la medicina pueda ir dirigida también particularmente a los hispanos. Claro, porque aunque generalmente es cierto, pero se sabe, por ejemplo, que hay algunas excepciones. Por ejemplo, pacientes con cáncer de pulmón de origen chino, pues tienen unos elementos de toxicidad a las drogas que funcionan muy bien en los que son anglosajones. Así que la participación de los hispanos es esencial para estar seguro que las drogas que estamos usando funcionan en los diferentes grupos étnicos. Claro, vamos a hablar más adelante específicamente sobre esos estudios. Hay unos que me parecen sumamente importantes. Bueno, todos son importantes, pero hay unos que quizás podamos lograr que más personas participen. Pero me gustaría que el público sepa cómo está funcionando el hospital, desde cuándo, cómo se hace para ingresar, para llegar hasta acá y recibir servicio. Pues este hospital se diseñó hace alrededor de 10 o 12 años. Y es un hospital que tiene muchos detalles dirigidos a prevenir complicaciones en el paciente con cáncer. El paciente con cáncer es un paciente bien particular que necesita ciertas precauciones. Entre ellas están cosas tan básicas como evitar la contaminación, evitar la exposición a bacterias, etcétera, etcétera. Y nuestros sistemas están diseñados para eso. O sea que los protocolos que hay aquí están diseñados específicamente para personas con cáncer. Como ejemplo, nuestro aire aquí es no solamente filtrado, sino está expuesto a luz ultravioleta. O sea que todo lo que respiramos está purificado y hasta esterilizado por estas tecnologías. Estas sillas y estas alfombras, etcétera, están especialmente diseñadas para repeler bacterias. Se pueden lavar hasta 50.000 veces con cloro y no les ocurre nada. Así que es un diseño bien particular para evitar las complicaciones que vemos en los pacientes con neoplasia y su presión de su sistema inmune. En adición a eso, todos nuestros protocolos están dirigidos a evitar la contaminación con bacterias, que son un problema en todos los hospitales. Esto no es algo que debe coger de sorpresa. Los pacientes en los hospitales están enfermos y al estar enfermos pues tienen esta colonización de bacterias que por definición se generan en muchos sitios. Cosas básicas que tenemos implantado es que los pacientes que se ingresan, pues hay que lavarles la nariz para evitar la colonización de ciertas bacterias. Los pacientes que ingresan, una de las primeras cosas que se hace es lavarles su cuerpo con un jabón especializado para eliminar alguna de esas colonias. Nuestras enfermeras que van a bregar con los pacientes comprometidos tienen que tener cierta vestimenta. Los médicos se supone que las batas las dejen aquí, no las saquen del hospital, etcétera, etcétera. Cosas todas dirigidas a mejorar no solamente la calidad de vida, sino las expectativas de pacientes con neoplasia. Claro, eso incluye, por ejemplo, un paciente oncológico que le dé una pulmonía o tenga algún tipo de situación de salud. Que la ventaja de venir acá frente a otro hospital o sala de emergencia, por ejemplo, es que aquí también está todo el equipo médico. O sea, todos los médicos especialistas que conocen el tratamiento, ¿verdad? Claro. Y la interacción de los medicamentos, por ejemplo. Eso es algo que se está viendo bien a menudo. Somos uno de los pocos hospitales en la isla, sino el único que ha desarrollado un sistema o un departamento de oncología cardíaca. Porque reconocemos que en la medicina de adultos muchas de las drogas y cosas que hacemos para combatir el cáncer tienen efectos cardíacos. También tenemos todo un sistema de apoyo al paciente oncológico que incluye medicina paliativa, incluye manejo de dolor, incluye navegadores de pacientes que puedan orientar al familiar dentro de esta torbellina de información que les llega. Que muchas veces necesita un poquito más de tiempo para digerirlo. Ese es un equipo que le hemos llamado el equipo de apoyo al paciente, que está liderado por la doctora Ramos, que es un experto en medicina paliativa. Se sabe que irrespectivo si el paciente está en su fase inicial o su fase tardía de cáncer, incluirlo en estos sistemas de apoyo mejoran su calidad de vida y sorpresivamente su expectativa de vida. Claro, hay un factor emocional también en todas las condiciones de salud. Los psicólogos, etcétera, es crítico. Además de eso, pues los sistemas de apoyo al paciente con otros pacientes. Eso es algo que se está desarrollando, que va a ser particularmente especial que los pacientes tengan el sostén de otros pacientes que hayan pasado por eso. Claro, y en estos cuartos, ¿pueden quedarse también los familiares o hay algún tipo de hospedería para el paciente que necesite ese apoyo familiar? Todos nuestros cuartos son privados. Están diseñados precisamente por eso, porque sabemos los pacientes hospitalizados que pueden traer infecciones y cosas y queremos proteger a cada uno de los pacientes. Así que al ser privados, pues nos permite hacer ciertas cosas, entre ellas tener sitios donde los familiares se pueden quedar, poder expandir nuestro horario de visita para que tenga el apoyo de la familia y de los amigos, etcétera. Y protege también la contaminación de cuarto en cuarto del personal que los cuida. Nos permite, por ejemplo, saber que hay ciertos protocolos que hay que seguir del personal paramédico, enfermería, etcétera, cuando cambia de cuarto a cuarto y toca a los pacientes. ¿Cuántos cuartos hay ya disponibles, doctor? Tenemos licencias para 96 cuartos. Estamos ahora mismo corriendo solamente con pacientes en el sexto piso, que ya los estarás viendo. Ahí tenemos 24 camas habilitadas. ¿Y hay espacio todavía para más pacientes? Sí, tenemos siempre pacientes. El manejo de pacientes con cáncer es en el elemento ambulatorio. Y esto es otra cosa que nos distingue. Estamos ahora en el segundo piso del hospital, en donde tenemos aquí toda la infraestructura ambulatoria de clínicas para los pacientes. Aquí es donde todos los especialistas evalúan a los pacientes en forma ambulatoria. Tenemos más de 30 cuartos para evaluar a los pacientes y una decena de oficinas médicas para la entrevista. Además de eso, tenemos los equipos más especializados para ginecología oncológica, para urología oncológica, etcétera. Preguntaba sobre el aspecto de hospedería, ¿verdad? Yo sé que ustedes son hospital, pero el paciente oncológico usualmente tiene que venir varias veces a hacerse algún tipo de tratamiento. Viene de distantes, ¿verdad? De sitios distantes. Y a veces tiene que hospedarse acá en la zona metropolitana. Eso no está contemplado todavía. Eventualmente. Hay algunos planes. Los pacientes también, particularmente en Puerto Rico, en donde la dimensión de las distancias no son tantísimas. Esto, así que prefieren en realidad dormir en su cuarto. Prefieren madrugar y regresar a su casa. Definitivamente. Yo tengo pacientes que vienen de Mayagüez y están aquí a las 7 de la mañana. Para aquellos pacientes, hay algunos pacientes que requieren un tratamiento diario, particularmente de radioterapia combinada con quimioterapia, en donde o los hospitalizamos o acudimos a la Asociación Americana de Cáncer, que sí tienen una hospedería. Claro que sí, y para sus familias también. Mientras tanto, en estas habitaciones sí puede estar algún familiar. Claro. Sí, sí. Y duermen cómodamente. Y pueden quedarse ahí. Eso lo vamos a estar viendo sucesivamente. Exactamente. También el hospital, me imagino que tiene un gran programa de prevención, de esternimiento. Si alguien quisiese venir acá, tiene alguna, digamos, alguna orden médica para un esternimiento, también puede recibir ese servicio acá. Claro, y además de eso, pues tenemos toda una división de control de cáncer que está localizado en nuestro edificio de Ciencias Básicas, al que visitaste anteriormente. Entonces, ahí alberga el registro de cáncer de Puerto Rico. Esa es una facilidad que nosotros corremos y somos responsables de proveer un informe periódicamente sobre el estatus de cáncer en Puerto Rico. Así que conocemos de primer orden qué es lo que está pasando en los diferentes municipios con las diferentes malignidades y diferentes variables demográficas. Pero también ahí, pues tenemos una serie de contratos con el CDC, precisamente dirigido a controlar el cáncer. Y esto incluye actividades de la comunidad, de educación, de esternimiento, etc. También somos el centro de investigación más importante en la isla del estudio de la vacunación del virus de papiloma. Y tenemos múltiples contratos y grants del gobierno federal para estudiar eso. Si nos podemos detener ahí, eso es bien importante porque precisamente ya sabemos que hay una vacuna que previene ciertos tipos de cáncer. O sea, que sí se ha avanzado en cuanto al tratamiento y la prevención contra el cáncer. Y principalmente hay muchísimos también que con servimiento pudiesen la persona tener una expectativa de vida muy larga, incluso quizás hasta curarse el cáncer. Definitivamente la mayoría de los pacientes se curan. Uno de los servicios que son fundamentales es establecer también el riesgo que tiene una persona de desarrollar cáncer. Y todos sabemos básicamente que hay familias en donde generación tras generación alguien ha desarrollado cáncer. Pues hoy tenemos herramientas para establecer exactamente si hay algún daño genético o algo que nos permite evaluar la presencia de ciertos genes y cambios hereditarios que te predisponen al cáncer. Si nosotros sabemos eso, esa información de paciente a paciente, pues estamos en mejor posición para decir, pues esta persona tiene alto riesgo de cáncer de seno, cáncer de colon, cáncer de páncreas. Y podemos intervenir con estudios diagnósticos mucho más temprano. Ejemplos concretos de esto son pacientes con cáncer hereditario de seno, que las reglas generalmente te dicen que debes hacer mamografía empezando a los 50 años. Pero si yo sé que tiene un riesgo genético hereditario del cáncer de seno, empiezo a los 20, empiezo a los 25 o a los 30. Y de la misma forma estamos hablando de las colonoscopías, de las resonancias magnéticas, de las endoscopías con ultrasonido para ver el páncreas. Es conocimiento, es saber el riesgo para poderlo cuantificar y poderlo implantar en los diferentes sujetos. Esto nos permite quizás no prevenir el cáncer, pero ciertamente diagnosticarlo mucho más temprano y en algunos casos prevenirlo. Y comenzar el tratamiento antes también. Y comenzar el tratamiento de prevención mucho antes, definitivamente. Es sobre, ya que tiene una población cautiva, ¿verdad?, en los familiares de los pacientes que llegan hasta acá, ¿se hace algún tipo de acercamiento con esos familiares para otros estudios o quizás también para pruebas de prevención? Claro, hemos establecido un banco de datos precisamente de los cambios genéticos en nuestra población hispana. Y ese banco de datos todos los días crece más y más. Y nuestra intención con este banco de datos es estudiar precisamente todas esas cosas. Cómo es la penetrancia, cómo estos genes afectan a esta población hispana en términos de los diferentes tumores, etc. Claro, y ahí ustedes detectarían también si hay diferencias en cómo se manifiestan ciertos tipos de cáncer, dependiendo de la región también. De la región y del grupo étnico. Si somos distintos, y ya sabemos que somos distintos a los anglosajones en algunos de estos temas genéticos. Nuestro riesgo de predisposición al cáncer en el hispano es muy distinto. El cáncer de seno es muy distinto al anglosajón. Doctor, ¿qué tipo de especialista tienen ustedes aquí para apoyar ese tratamiento holístico al paciente oncológico? Bueno, el tratamiento holístico implica no solamente la fase clínica, la fase de medicina tradicional, sino incluye otros elementos. Y nuestro compromiso es que el paciente reciba un cuidado integrado escuchando lo que necesita saber y las necesidades que puedan presentar. Precisamente por eso es que hemos creado el grupo de apoyo oncológico, que incluye todas las especialidades necesarias para evaluar a ese paciente. Nutricionista, psicólogo, la ayuda espiritual, próximamente verá nuestra capilla que la estamos haciendo con mucho esfuerzo y dedicación. Pero el componente espiritual y la esperanza es algo fundamental en cada paciente. Además de eso, pues tenemos los diferentes pastores y los diferentes grupos religiosos que vienen y visitan y acompañan a los pacientes. Tenemos el manejador de casos que le permite al paciente orientarse a los diferentes sitios, facilitarle la vida en torno a la cita, a conseguirle quizás las cosas que necesita del plan médico, etcétera, etcétera. Y ya que mencionó plan médico, ¿qué pacientes pueden llegar hasta el hospital? ¿Pacientes privados, pacientes del sistema público? Estamos en el proceso. Este hospital, el hospital abrió sus puertas en octubre 1. Así que aunque hemos avanzado mucho, lo que tenemos no tenemos ni siquiera un año. El primer aniversario. No hemos llegado al primer aniversario. Así que estamos en espera de concretizar muchos de los acuerdos con los planes médicos. Ahora mismo tenemos acuerdos contractuales con la mayoría de los planes comerciales. Estamos bregando con algunos de los planes vitales y próximamente vamos a tener la evaluación por Medicare para poder empezar a coger los planes Medicare y Advantage. Bueno, esas son buenas noticias, doctor. Son buenas noticias. Para una población de adulto mayor que va creciendo cada día más y que mientras más expectativa de vida tenemos, quizás más oportunidad también de enfermarnos tenemos. Claro. Y claro, necesito enfatizar que ningún paciente se le vira. Cualquier paciente que llega hacemos los esfuerzos para atenderlo porque es nuestra obligación, es nuestro deber. Claro, aunque hay un gran reto con los costos. Hablábamos de eso antes de la entrevista, principalmente por los medicamentos, ¿verdad? O sea, que a veces suben repentinamente de costos y ustedes tendrán que también, para ustedes también, la clase médica será un gran reto. Claro, nuestro hospital es un hospital not for profit, no para ganancias. O sea, que nuestros libros tienen que estar en cero al final del año. Eso nos da cierta garantía de que estamos aquí para el paciente. A la misma vez, pues, necesitamos ser bien concienzudos en darle a los pacientes las medicinas que necesitan. Y eso evita que estemos dando tratamientos futiles, tratamientos que no trabajan. Pero esto implica, pues, hablar con sinceridad al paciente y decirle, esto es lo que podemos hacer, estos son los riesgos que tiene, estos son los beneficios que el paciente decida. Claro, y sobre todo porque estamos en la era, como usted señaló anteriormente, de la medicina personalizada. Para cada paciente es un mundo distinto y posiblemente tratamientos también distintos. Definitivamente, particularmente si se incluyen todas las diferentes comorbilidades, la diabetes, la pérdida de memoria, la hipertensión. Y otro de los hechos que estamos viendo cada día más, y es que nuestra población envejeciente está cada día más envejeciente y está como que aislada. No tienen el apoyo necesario del resto de la familia. Y eso, pues, también es algo que necesitamos trabajar y lo hacemos como parte del grupo de apoyo. Ya que habla de comorbilidades, y ahorita hablábamos un poco de las estadísticas que se recopilan en el Centro Comprensivo de Cáncer, ¿qué nos dice la población? ¿Qué está ocurriendo en Puerto Rico con el cáncer? ¿Cuáles son las principales causas de muerte o los principales cánceres que nos afectan? Bueno, las últimas estadísticas establecen que alrededor, tenemos alrededor de 17.000 casos de cáncer anuales nuevos. ¿Cómo compara eso con la nación americana? Estamos más o menos igual en términos de tasas generales. Algunos de nuestros cánceres son más frecuentes en nosotros, hispanos, como por ejemplo, el cáncer del cuello de la matriz, quizás el cáncer de estómago, el cáncer de vías biliares. Pero hay otros en donde nuestra tasa es una fracción de lo que es Estados Unidos o lo anglosajón, como es el cáncer de pulmón. Nuestra tasa de cáncer de pulmón es la más baja en la nación. ¿Eso quizás se le podría atribuir, digamos, a nuestra legislación local y las políticas instauradas para tratar de reducir el consumo de tabaco? Sí, definitivamente. Fuimos uno de los primeros sitios en donde eso se implantó, los impuestos, etc. Y eso definitivamente, pues, eventos que ocurrieron hace 10 o 15 años, pues, están viéndose un fruto ahora. Además de eso, pues, hay otros issues que son bien relevantes, y es que con nuestra tecnología podemos diagnosticar casos nuevos de cáncer que hace 10 o 15 años no se diagnosticaban. Y eso, pues, infla los números. Esto lo vemos a menudo en cáncer de seno y cáncer de próstata. Ok, pero simultáneamente con el aumento en detección, ¿ha habido una reducción en morbilidad? En mortalidad, definitivamente. Hay algunos tumores en donde la tasa de cura es increíblemente alta. Y todo esto está vinculado al estadio, a cuándo avanzado está. También hay que mencionar que hay algunos factores culturales. Por ejemplo, se sabe que diagnosticar un cáncer de pulmón, pues, requiere una colonoscopía. Y hay personas y pacientes que están bien dispuestos a hacérselo. Hay otros que no quieren bajo ninguna circunstancia. Están también los issues de tratamiento. Algunos pacientes rehusan recibir quimioterapia, quieren medidas más naturales o que no envuelvan ninguna toxicidad. Y desgraciadamente, pues, parte de las cosas que hacemos sí tienen inherentemente toxicidad, que uno las minimiza, etc. Pero lo que es esencial es que el paciente esté consciente de los riesgos, esté consciente de los beneficios. Y entonces, de esa manera, se puede entonces mover hacia un tratamiento que sea el que quiere. Claro, que tenga la información para que se apodere, ¿verdad?, del manejo de su propia condición. Y ya que menciona que hay pacientes que quisieran alternativas más naturales, menos tóxicas, ¿habrá algún estudio que se conduzca o de los grants que ya ustedes lograron que vaya en esa dirección? Hay algunas de las cosas. Hemos hablado de vitamina C, el propio cannabis medicinal y de otros tratamientos que muchas personas le atribuyen, ¿cierto?, paliativo para el cáncer. Sí, parte del problema con el cannabis es que no es una sustancia, son muchas. Y es esencial que cuando el FDA, que es el que regula el uso de medicamentos, pues esté bregando con el medicamento que es de una forma pura. Eso permite establecer las dosis, permite establecer las dosis óptimas, los efectos secundarios, etc. Y ante todo la efectividad. Pero cuando estamos hablando de compuestos que son más de una cosa, que son muchas cosas, pues es difícil saber cuál es el componente activo y si no se sabe cuál es el componente activo o no se sabe la mezcla, o no puedes asegurar que la mezcla del componente sea consistente, es muy difícil estudiarla en estudios clínicos. Eso ha sido parte del problema del estudio del cannabis en el contexto de estudios clínicos, que tú le puedes dar a un paciente cierto medicamento, a otro le da lo que parece ser el mismo medicamento, pero tienen concentraciones distintas. Al tener concentraciones distintas de los diferentes compuestos, tú no sabes en realidad que estás evaluando. El otro problema es que cuando hablamos de que esto funciona para cáncer o funciona para ciertas enfermedades, hay que ser bien cuidadosos. En el área de cáncer se sabe que hay algunos medicamentos que ayudan para el dolor, ayudan para la náusea, ayudan como efectos paliativos para dormir, pero eso no quiere decir que son efectivos en contra del tumor per se. Claro, que curan la condición. Que curan o disminuyen el tumor. Y hoy sabemos, por ejemplo, cosas como la acupuntura, pues ayudan a ciertos problemas nerviosos del brazo, por ejemplo, ayudan quizás a algunos aspectos del dolor de espalda, pero no ayudan para todo. Así que establecer una base científica, una base basada en evidencia, de cómo estas cosas ayudan es fundamental. ¿Y hacia dónde va entonces el desarrollo de nuevos tratamientos? El desarrollo de los nuevos tratamientos está dirigido a entender cuál es la naturaleza de la causa del cáncer en cada paciente y diseñar un tratamiento para esa causa. La inmensa mayoría de las drogas que se están desarrollando en el área de cáncer, pues tienen dos columnas, dos bastiones. Una es tratar de que tu sistema inmune ataque el tumor. En otras palabras, estimular tu sistema inmune para que tu sistema inmune ataque el tumor. Esa es la inmunoterapia. Esa es la inmunoterapia. Y entonces el otro bastión es entender los defectos en la célula de cáncer y tratar de arreglarlo con pastillas o con medicamentos. Otro de los elementos de vanguardia es combinar esos dos, que los estamos haciendo en estudios clínicos hoy en día, combinando inmunoterapia con algunas de las intervenciones dirigidas en medicina personalizada. Es similar a lo que ocurrió con las primeras etapas también del tratamiento contra el VIH, que primero se optó por una, por dos y después es una combinación eventualmente de tratamientos. Es una combinación. Lo que es único en esta área es que estamos combinando drogas que tienen fundamentalmente unos mecanismos de acción totalmente distintos. Uno va dirigido al cáncer específicamente y el otro va dirigido a estimular tu sistema inmune a que tú mismo lo ataque. Doctor, pues ¿qué le podemos decir entonces al público que se encuentra, igual que a la clase médica, sobre el hospital que abrió hace apenas un año? Creo que somos de los primeros quizás en visitar las instalaciones y hacer el recorrido sobre los servicios que aquí ofrecen. Pues nuestros servicios están dirigidos a las diferentes disciplinas. Nuestra misión no solamente es tratar al paciente, sino desarrollar una nueva manera de evaluar al paciente. De tal manera, pues nuestros servicios están organizados por áreas, el área afectada. Tenemos, por ejemplo, áreas de cáncer de seno, áreas de cáncer urológico, geniturinario, cáncer o neoplasia hematológica, etc. Y así en neurooncología. Así que tenemos diferentes áreas basadas en la naturaleza del tumor. Eso nos permite hacer varias cosas. Lo primero es construir expertos en el área. Segundo, lo que ocurre en los diferentes centros de cáncer en Estados Unidos, en los diferentes centros comprensivos de cáncer, que las clínicas están diseñadas para el área en donde está el tumor. Lo tercero que nos permite tener los futuros médicos, los futuros profesionales, que se entrenen de esta forma, basada en desarrollar una excelencia en el tratamiento de cada uno, de acuerdo a su condición. Y nos permite también, entonces, tener una masa crítica de pacientes y médicos para ensayar las terapias modernas. Claro que sí. Y también para poner en práctica las tecnologías que ustedes tienen. ¿Hay algunas tecnologías únicas en todo Puerto Rico, aquí en este centro? Sí. Tenemos la máquina más moderna de resonancia magnética en toda la isla y en el Caribe. ¿Y que eso va a permitir qué? Esto nos permite una serie de cosas. Por ejemplo, podemos ver el grado de invasión de ciertos tumores en las áreas. Si tú tienes un cáncer de próstata, a ti te interesa saber si ese tumor está en la cápsula, el traspaso de la cápsula, porque la decisión que vas a tomar es si se opera o no se opera. Así que si tú sabes esa información de antemano, pues decides, mira, este paciente no se debe operar. Debe irse con otra modalidad. Y en la medida que mejoras tu habilidad de ver el tumor, pues mejoras entonces la discriminación de que si el tumor está invadiendo cápsula o no, o invadiendo noduro. En el área de la mamografía, pues introducir modalidades que quizás sustituyan la resonancia magnética, como mamografía de contraste, tomosíntesis, etcétera, que quizás te permita hacer lo mismo que la resonancia magnética, pero a menor costo y a menor toxicidad. ¿Y cualquier paciente que no sea parte del hospital, paciente privado, puede venir a hacerse esos estudios de discernimiento acá? Definitivamente. Definitivamente tenemos ese servicio para todos los pacientes, que están disponibles para todos ellos. Tenemos también la medicina nuclear más avanzada. Hoy sabemos que los pacientes con cierta malignidad se pueden beneficiar de tratamientos con medicina radioactiva. Y eso hay que diseñarlo, implementarlo y eso también está. Tenemos todo un laboratorio de cardio-oncología que está disponible para evaluar longitudinalmente los efectos de las drogas en nuestros pacientes y decir, mira, este señor o señora está desarrollando problemas cardíacos, vamos a parar o vamos a cambiar o vamos a hacer otra cosa para evitar más daños. Claro, sobre la medicina nuclear, hay muchas instituciones que ya dejaron de ofrecer ese servicio. Dejaron de ofrecer ese servicio. Que se utiliza no solo para los pacientes oncológicos, hay intervenciones que podrían ser para otras condiciones, como por ejemplo detectar problemas cerebrales o en alguna otra parte del cuerpo. Sí, se usa la tecnología del SPEC para eso y claramente no es nuestra especialidad porque lo que nos interesa es mejorar la evaluación de los pacientes con cáncer. Pero parte de nuestros equipos, por ejemplo, es integrar lo que es la medicina nuclear con lo que es tomografía computarizada. Si tú tienes, por ejemplo, una lesión que capta material radioactivo, eso te dice la actividad. Pero si a la misma vez le añaden una tomografía, podemos ver la anatomía y definir esta lesión de tantos tamaños que está invadiendo este sitio, tiene actividad y nos permite distinguir lo que es maligno de lo que no es maligno. Y se hace la cirugía aquí mismo. Y se hace la cirugía aquí mismo. O sea, que aquí el paciente puede recibir todos los servicios. Sí. Desde la detección, continuar el tratamiento y recibir entonces, digamos, pues la cirugía y el proceso de recuperación y los seguimientos. Y los seguimientos con los expertos, sí. Que sea importante. Bueno, y ya está abierto 24 horas la sala de emergencia y el hospital. Tenemos una sala de emergencia oncológica en donde nuestros médicos y nuestro personal está específicamente entrenado para entender y diagnosticar lo que es las emergencias oncológicas, que son muchas. Y parte de lo que ocurre en la población es que si los médicos y el personal no están entrenados para evaluar lo que es una emergencia oncológica, pues no se encuentra. Y si no se encuentra, no se viene a la cirugía y no se puede entonces intervenir prontamente. Esto no es hablar mal de nadie. Es que la dimensión de los problemas oncológicos en términos de urgencia y emergencia son un poco distintos a lo que es la medicina en forma general. Además de eso, pues como sabemos que el paciente con cáncer que está en tratamiento activo tiene muchas interrogantes que a veces no se pueden contestar en una misma sesión o desarrollan síntomas de noche que no saben si deben venir a la sala de emergencia o no, pues tenemos una línea de apoyo de 24 horas que la atiende enfermería y si es necesario el médico. Pues vamos a estar también suministrando ese número porque eso es bien importante, doctor. Y de todas maneras es una opción única que hay en Puerto Rico para los pacientes oncológicos. Pregunto, ya que hablo de Puerto Rico, tenemos una audiencia internacional en nuestras plataformas. Si ustedes aquí también aceptan pacientes de otros países, de otras jurisdicciones. Sí, hemos tenido múltiples intercambios con países. El último que fue de Venezuela, bendito, que no pudo llegar pero pudimos ayudarlo a través de consultas por teleconferencia y por e-mail de lo que tenía que hacer y no hacer. Así que estamos en la mejor disposición no solamente de si no pueden venir sino de consultoría y ayudar en la manera que podamos. Muchísimas gracias. Después de todo esto es un centro también parte de nuestro sistema educativo universitario, de nuestro propio sistema de salud en el país y forma parte de la investigación a nivel de los Estados Unidos, ¿verdad? Con el CDC y los grants que ustedes reciben. Claro. Y somos la única entidad del NCI que atiende poblaciones hispanas. National Institute of Cancer. El National Institute of Cancer, sí. Nuestro grant se llama el NCI Community Oncology Program y ha estado vigente en los últimos 25 años y curiosamente se estableció de una manera distinta a lo que se establece en Estados Unidos. En Estados Unidos los centros de cáncer los inician y eso se riega a la comunidad. En Puerto Rico fue lo contrario. La comunidad lo inició, unos pocos de nosotros, y nos unimos eventualmente en este hospital y traímos este programa aquí. Qué bien que la ventaja del programa es que se puedan hacer los estudios y extrapolar con nuestra población los resultados a otras poblaciones hispanas. Definitivamente y contribuir a que las medicinas que están en fase experimental, si funcionan, pues aprobarlas con el FDA y que se puedan utilizar para toda la población de riesgo. ¿Y hay alguna, doctor, antes de finalizar, que esté en etapa ya de pruebas clínicas? Todas. 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 ¿Significa que hoy, mientras hablamos, hay puertorriqueños tomando estos tratamientos o estos medicamentos y de funcionar ya estarían listos para el mercado? Es correcto. Hasta el momento tenemos más de 40 pacientes que han entrado en los últimos seis meses de pacientes nuevos en estos estudios en Puerto Rico, no solamente aquí. Qué bien porque eso es importante, la participación de los pacientes, de ese desprendimiento que es voluntario, como usted dijo, no sería posible el avance de la ciencia o de la medicina como la conocemos hoy día. Claro, y la mayoría de los estudios que tenemos no es que el paciente entre estrictamente en una droga experimental, es que le ofrecemos lo que sabe que funciona y le damos algo más. Y ese algo más es el estudio experimental. Se le ofrece de nuevo lo que llamo la medicina de mañana hoy porque sabemos que si esto funciona y mejora los resultados, pues esa adición experimental se va a convertir en el estándar médico del mañana. Muchísimas gracias doctor. Y muchas felicidades a todo el staff, a todo el personal que aquí labora y que atiende a nuestros pacientes que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y espero que hayan disfrutado de nuestra conversación con el doctor Roberto Hunter, quien dirige el hospital del Centro Comprensivo de Cánceres, además oncólogo y hematólogo, ¿verdad? Y ha estado explicando los servicios que aquí se ofrecen en esta institución única en Puerto Rico y todo el Caribe. Si le gustó la información, recuerde compártala y síganos en nuestras redes sociales a través de Aroba Revista MSP, denle like y share y nos esperamos, nos vemos en una próxima ocasión. Aroba Revista MSP Gracias. 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 Gracias.